¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Sole, Sole ASMR, ahora de nuevo. Bueno, esto va a ser más o menos un soft spoken, para ver si me pueden escuchar un poco mejor que ayer. Bueno, como ya ven, estoy usando mi micrófono que está puesto arriba de un frasquito que tengo. Y bueno, es lo que conseguí para poder ponerlo. Y lo puse arriba de un mantelcito de Pocoyo, de mi hija. Así que bueno, vamos a ver qué onda. No se está moviendo para nada el micrófono. Ahí recién cuando lo toco se escucha. Bueno, bueno, nada. Vamos a ver si ustedes escuchan mi voz mejor que ayer. Bueno, nada. Este va a ser un history time de cómo fue mi segundo parto. Mi nene ya tiene un año y cinco meses. Así que bueno, les voy a contar. No sé si ya hice un video contándoles. Pero bueno, vamos a hacer otro, por las dudas. Bueno, él nació el día 13 de octubre a las 7 y 33 de la tarde. Un día martes. Sí, fue un día martes. ¿Martes o miércoles? Ahora lo sé. No, me parece que fue un día miércoles. Bueno, yo había ido a mi control con el ostetra. Eran los últimos controles. Creo que ya me quedaba ese y uno más. Y bueno, había ido a mi control como todos los miércoles. Y el doctor me empezó a escuchar la panza con un aparatito que se llama... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero es un aparato que te lo ponen en la panza para escucharle los latidos al bebé. Te ponen un aparato y cada vez que vos escuchás... Escucharlo, cuando vos sentís que el bebé se mueve, tenés que apretar un botón para que el doctor pueda contar los movimientos del bebé. Para que él pueda darse cuenta que el bebé está bien. Bueno, después de un rato pasó... Ya se había terminado, digamos, el control. Y el doctor se puso a mirar los resultados, digamos, de ese control. Y como que se puso un poco raro y me dijo que no le gustaba nada lo que estaba viendo en ese momento. Y yo le dije, pero qué pasa, el bebé está bien. Y me dijo, sí, sí, no te preocupes, solamente que como que no me gustan los resultados porque... Me dice, no, y no me lo dijo, no me dijo qué, por qué. Entonces yo me empecé a preocupar, me puse nerviosa y me miró la presión y ya tenía un poquito, un poquito nada más la presión alta. Que yo no soy de tener presión alta, gracias a Dios, nunca tuve presión alta porque... Es horrible tener presión alta cuando estás embarazada. Así que bueno, el doctor me preguntó si yo vivía lejos. Me dijo, le dije que sí, y bueno, más o menos 20 minutos. Y me dijo, bueno, me dijo, anda a tu casa, busca los bolsos y te espero en la clínica a las 7 de la tarde. Me dice que te voy a hacer la cesárea. Me dice porque ya no hay que esperar más, el bebé tiene que nacer hoy, sí o sí. Así que imagínense mi cara, imagínense cómo me puse yo, porque encima tenía que ir hasta mi casa, preparar los bolsos para mi hija. Porque tenía que dejar a mi hija con mi hermana. Que ya dentro de todo lo que me dijo el doctor, lo único que yo pensaba era en mi hija, que la tenía que dejar por 3 o 4 días. Y eso era lo que me partía el alma. Yo dentro de todo sabía que mi bebé estaba bien, que no le pasaba nada malo. Pero solamente lo que había pasado es que el bebé era ya, era muy grande y no tenía mucho espacio en la panza. Entonces, no, el bebé supuestamente tenía que nacer la próxima semana. Entonces el doctor no vio, no tuvo razón alguna de tenerlo una semana más adentro de la panza. Porque ya como que no tenía más espacio y como que le estaba afectando un poco el tema de la respiración. Porque ya era muy grande el gordo, entonces ya directamente había que sacarlo. Porque él iba a hacer por cesárea, ya era cesárea programada. Así que bueno, salí del consultorio, se lo dije al papá de mi hijo. Y bueno, nos pusimos como un poco nerviosos. Porque bueno, se venía todo lo del parto, lo de la nena, que hay que dejarla. Que es lo peor cuando tenés dos hijos y tenés que dejar a uno. Es lo peor. Y bueno, mientras íbamos en el auto, llamé a mi hermana y le conté que el bebé iba a nacer. Y mi hermana se preocupó. Entonces le dije que no, que se calmara, que estaba todo bien, que solamente era lo que yo les dije a ustedes. Que el bebé ya tenía que nacer. Entonces le dije que él iba a dejar a mi hija. Y bueno, la miraba a mi nena y se me partía el corazón. Porque, ay Dios, no, no. Es una cosa que... Yo sé, obviamente, que son días y que la iba a dejar con mi hermana. Que mi hermana, mirá. No hay nada mejor que dejarla, dejar a tus hijos con tus hermanos o tu mamá. Porque te quedabas súper tranquila. Yo sabía que mi hija iba a estar re bien. Pero no quería que ella se sintiera que la abandonaba. O que me extrañara. O extrañara a su papá. Entonces, bueno. ¿Qué iba a hacer? Tenía que dejarla. Y llegué a mi casa. Le armé su bolso mientras lloraba. Y bueno, armé su bolsito. Y le dije que mi mamá tenía que ir a buscar al hermanito al hospital. Y mi hermana la vino a buscar. Porque le dije a mi hermana, si por favor la podía venir a buscar ella para ahorrar el tiempo. Porque si no tenía que ir hasta la casa de mi hermana, dejarla a mi nena. Y iba a ser peor, porque me iba a poner peor. Entonces le dije que la venga a buscar y ella se la llevara antes de que yo me fuera. Así que bueno, se la llevó. Y mi hermana, le preguntaba a mi hermana cómo iba la nena. Y me dijo que iba bien, que no me preocupara. Hasta me mandó una foto de que la nena iba con ella, sentada, en su regazo, digamos. Y se iba riendo, contenta. Así que bueno. Bueno, sentí un poco de alivio. Pero igual tenía una angustia y ya me empezó a entrar los nervios. En ese momento cuando estaba en mi casa. Después cuando me iba en el auto estuve súper tranquila. Lo que yo tenía miedo, más que nada, porque yo soy muy creyente. Yo sabía que mi hijo lo iba a hacer bien porque Dios me lo iba a cuidar. Pero lo que yo le tengo, lo que le tengo pánico y miedo era a la epidural, a la anestesia. Le tengo terror a eso porque, no sé, el primer parto que tuve con mi hermana, sufrí después mucho tiempo. Que me seguía doliendo la espalda donde ellos te ponen la aguja. Entonces me quedó esa sensación de la aguja entrando por la columna. Y una cosa que me empezó a ser que me ponía tan nerviosa, tan nerviosa. Y cuando llegué al hospital, bueno, había una enfermera ya esperándome. Me puso la vía, me preparó, me puse el camisón, me preparé toda para ir al quirófano. Y bueno, me vinieron a buscar. Y bueno, me llevó el camisón para el quirófano. Antes había venido mi doctor, me preguntó cómo estaba. Me dije que estaba bien. Me dijo que no me ponía nerviosa, que iba a salir todo bien. Y sí, estaba tranquila. Solamente me ponía nerviosa eso de pensar que iba a entrar al quirófano. Y que me iban a poner la epidural en anestesia, digamos. Pero bueno, llegó el momento. Entré al quirófano. Y me hicieron... Me preguntaron si me había hecho la prueba del COVID. Le dije que no, porque yo había llegado hace menos de media hora. Y ellos me dijeron, bueno, que me lo tenía que hacer, porque no podía entrar al quirófano sin habermelo hecho. Entonces, bueno, me tuvieron que hacer el hisopado rápido, que creo que dura 15 minutos más o menos. Un resultado que obviamente me dio negativo. Entonces, bueno, me llevaron al quirófano. Y ahí cuando entras al quirófano y estás acostada, están las luces ahí que te dan en la cabeza y en los ojos. Que empezás a ver los movimientos de los doctores, que hablan entre ellos, las enfermeras. Y viene el anestesista y se sienta atrás tuyo y te dice que todo va a estar bien. Ah, primero, obviamente, preparan todo. Y viene el anestesista y te pregunta cómo estás, si estás nerviosa, te vuelve a medir la presión. Y bueno, te hacen sentar en la camilla y te hacen poner en modo, ¿cómo se dice? En modo bebé, como bien agachadita, como arqueando bien la columna. Entonces, el anestesista empieza a buscar tus vértebras y, bueno, ellos se dan cuenta de dónde tienen que poner la aguja. Ellos te dicen, no te muevas, te quedas quieta. Aunque sientas el pinchazo, no te muevas, porque si te mueves, corres, sí, obviamente corres peligro de quedarte inválida. Es así, porque te están poniendo una aguja en la columna y es peligroso. Aunque no nos hagan asustar, aunque no nos queramos asustar, es así. Yo por eso le tenía tanto terror. Pero bueno, me dolió el pinchazo, pero al segundo ya no sentís nada y ellos te acuestan porque ya se te duermen las piernas. Y ya está, no sentís más nada, no sentís más ningún dolor, ninguna molestia, ni nada. Lo que sí es molesto cuando llegas, bueno, cuando ya estás anestesiada, que te ponen las manos así, como crucificada, digamos. Porque hay dos tablas al costado y te ponen las manos ahí y te las atan para que vos no te muevas. Y te ponen como una cortina delante tuyo donde no podés ver nada. Y bueno, el anestesista se sienta atrás tuyo y él te va controlando la presión, te va controlando tu corazón y que no te pongas nerviosa y todo eso. Pero lo peor que me pasó en el quirófano fue que me pusieron un barrijo mientras yo estaba atada, así, sin poder moverme, me pusieron el barrijo. Y ustedes no saben lo horrible que fue porque no podía respirar, no podía respirar, literalmente no podía respirar. Porque me ponía nerviosa porque no podía moverme, no podía respirar, porque sentía que el barrijo me tapaba la respiración, la poca respiración que sentía que tenía me la tapaba el barrijo. Y entonces le decía yo al anestesista que no podía respirar, que sentía que me iba a morir, me puse súper nerviosa, me agarró como un ataque de pánico. Y el doctor me decía, pero no, quédate tranquila, estás tranquila, está todo bien, ya termina, no te preocupes. Entonces bueno, respiré profundo, que pienso y siento que me falta aire. Respiré profundo y traté de tranquilizarme porque ya mi hijo estaba podiendo hacer, entonces respiré profundo, me relajé y se me pasó, se me pasó. Y bueno, los doctores me dicen, mamá, ya va a nacer el bebé, y estaba el neonatólogo ahí esperando que nazca el bebé. Así que bueno, nació mi bebé, mi gordo hermoso, todo peludito, negrito. Nació y bueno, lo vi un segundito y se lo llevaron para cambiarlo, para controlarlo todo. Estaba súper bien, lloró poquito. Y bueno, ya a mí me dejaron ahí porque me tenían que coser y todo eso. Así que bueno, cuando pasó que nació mi bebé, todo el rato me volvió a agarrar de nuevo porque lo del tema de que no podía respirar. Y yo le decía, ay por favor, no puedo más, no puedo más, necesito que me voy a morir, no puedo respirar, no puedo respirar. Me siento mal, de verdad me siento mal. Y la necesito, no sabía cómo calmarme porque no podía hacer nada hasta que no te terminan de limpiar, de coser, de todo. Entonces bueno, pasó y fue lo peor que me pasó. En el parto fue eso, de no poder respirar, de sentir que te vas a morir porque no podés respirar. Pero bueno, pasó y después, bueno, ya me pasaron a la camilla y me llevaron a mi habitación. En mi habitación estaba mi pareja, el papá de mi nene, con mi nene, ya en brazos. Y bueno, lo vi y era igual a su hermanita, igual, 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 cuando nació su hermana, él, era igual a su hermana cuando nació. Que ahora no es nada que ver a su hermana, nada que ver. Pero bueno, fue así mi parto, fue de urgencia. De urgencia yo iba más que nada porque, porque el doctor tenía ganas de que nascase día. Pero no, no, era también porque no ella era muy grande y yo no tenía más espacio, pobre, gordo. Así que bueno, ese fue mi parto. La verdad que el parto de mi nena fue mucho más tranquilo porque obviamente no habíamos pasado lo del COVID. Y no teníamos que pasar por el tema del sopado, ni tener que usar barbijo, ni esas cosas. No podíamos recibir, no pude recibir visitas. Mi pareja no pudo entrar al parto porque no estaba permitido. Yo creo que a muchas madres que tuvieron sus hijos también en el tema de la pandemia también pasaron por lo mismo. Es horrible porque estás sola y no podés estar compartiendo ese momento con nadie. Pero bueno, ya pasó. Sacando todo lo malo, mis dos partos fueron lindos. Pero bueno, el de mi hija fue más tranquilo por ese tema porque no había pandemia. Así que bueno, ese fue mi segundo parto de mi bebé que se llama Donato. Donato, que hoy ya tiene un año y medio y está hermoso, está súper grande, es inteligente. Con el año y medio que tiene es súper, súper entendido. Así que bueno, nada, quería contarles eso. Este fue mi story time de mi segundo parto. Espero que les haya gustado y espero no haber sido tan, no que no haya sido tan largo el video. Pero sí, es porque voy 17 minutos ya. Así que bueno, nada, espero que pueda grabar otro videito muy pronto. Y nos vemos luego. Así que si te gustó este video, te pido que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario o me gusta. Me puedes seguir en Twitter también, que lo voy a dejar acá en la cajita de descripción. Y bueno, nada, eso. Les dejo un beso. Gracias por ver mis videos y nos vemos pronto.